A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a leer y les invito a los que puedan hacerlo conmigo. Voy a leer en Marcos capítulo 5, versículos 24 en adelante. Quiero que ponga mucha atención. Le voy a leer en una Biblia que se llama, El mensaje de Dios para mí. ¿Por qué escojo diferentes versiones de la Palabra de Dios? ¿U otra Biblia que ha sido traducida por otra persona y no por quien tradujo la Biblia Reina Valera? Es que últimamente leo una escritura en la Biblia Reina Valera y la leo en otras versiones y entre todas esas versiones de pronto me encuentro una Biblia que la siento muy bonita, que siento que esa porción de la escritura se la entiendo mejor y por esa razón es que escojo esa Biblia. Si usted quiere, mejor no lea juntamente conmigo porque yo voy a estar leyendo en la Biblia el mensaje de Dios para mí y a poco usted va a estar leyendo la Biblia Reina Valera u otra versión. Si solamente escuchara conmigo lo que yo voy a leer ¿A poco nos resulta mejor? Ponga mucha atención y en este día, a esta hora, el tema que nos ocupará le he titulado fe como la de la mujer del flujo de sangre. Fe como la de la mujer del flujo de sangre. En otras palabras, quiero decirle ojalá que pudiéramos tener la clase de fe, el tipo de fe que la de la mujer que nos muestra la Biblia que tenía flujo de sangre y que el Señor Jesús sanó. Una vez más, el tema se titula fe como la de la mujer del flujo de sangre. Yo quisiera en estos momentos seas hombre o seas una mujer que tomáramos el lugar de esta mujer y que nos miráramos delante de Jesús con las diferentes situaciones con los diferentes problemas con las diferentes enfermedades y que pudiéramos de cierta manera recibir de parte de Dios esa fe genuina y que pudiéramos acercarnos al Señor hoy y recibir un milagro de la misma manera que esta mujer lo recibió. Quiero decirte tu hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, me estás mirando, estás a punto de recibir un milagro glorioso de parte de Dios. Puede ser que me estés mirando o escuchando o ambas cosas y tengas una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, de esas enfermedades que ya se cree que esa persona va a morir por causa de esa enfermedad. no importa hoy puedes tener un encuentro real y personal con el mismo Jesús el Cristo que anduvo en esta tierra hace más de dos mil años y puede reproducirse un milagro más de la misma calidad de esta mujer que habla la Biblia. puede ser que tengas un problema matrimonial y que pienses que eso ya no tiene remedio. Tú que en estos momentos me estás escuchando tú que en estos momentos tienes ese problema en el matrimonio y que cómo te ha hecho llorar y cómo te ha dolido el corazón porque te uniste a esa persona con todo el deseo de llegar hasta el final de la vida misma. que lo hiciste con toda seriedad que tenías un propósito de terminar tus días en esa relación pero que has visto últimamente que de no ser un milagro de Dios ya no hay remedio para el matrimonio. a ti te está hablando el Señor en estos momentos si me estás mirando olvídate de mí físicamente hablando yo no debería de estar acá estoy acá como otro milagro de parte de Dios de manera que de cierto modo te digo estás escuchando la voz de otro milagro y tú puedes tener la respuesta de parte de Dios si crees de la misma manera que creyó esta mujer la cual estaba viviendo ya por muchos años en una condición crítica en una condición vergonzosa en una condición que se estaba encaminando poco a poco hacia la misma muerte y de pronto escuchó de Jesús el Cristo que sanaba todo tipo de enfermedades que libertaba a los cautivos por los mismos demonios y que aún levantaba a los muertos y escuchó que pasaba por donde ella se encontraba y se le iluminó el alma de esperanza escúchame hermano hermana amigo amiga haz de cuenta que tú como aquella mujer en medio de tu terrible condición hoy recibes la noticia que Jesús el único que puede hacer un milagro en tu matrimonio en tu situación física en tu situación de tus hijos en tu condición material hoy pasa hoy se hará presente en tu vida y hoy pueden cambiar las cosas posiblemente en el corazón de alguien haya confusión haya duda y piense que este que habla está inventando algo por alguna razón quiero decirte refiriéndome al matrimonio cuando yo tenía 22 años ya en los últimos meses del año llegué a este país Estados Unidos a los 22 años venía buscando a tres hombres para quitarles la vida porque habían herido de muerte a mi padre comencé el año 1973 y buscaba a esos hombres para quitarles la vida y a la vez trabajaba por ahí ese año una mujer vino a mi vida y me casé con ella y ahí comencé yo a vivir vivir la vida de matrimonio pero también la vida de buscar a esos hombres para matarlos y para poder buscarlos yo llegaba a las ciudades donde me decían que ellos se movían y como sabía que eran hombres viciosos me movía yo por todos los bares y todos los lugares de perdición de aquellas ciudades buscándolos y en ese tipo de ambiente yo tenía el don del canto y cantaba en aquellos lugares para hacer tiempo y envolverme más en el ambiente y empecé a relacionarme con otras cosas al grado que la mujer con la que yo vivía que era mi esposa constantemente me decía que tanto amas el ambiente en que tú vives y yo era muy sincero y mi respuesta era al grado que si se me presenta una buena oportunidad sea de dinero por causa de las drogas y cosas así sea por cantar o sea alguna otra mujer que me guste más que tú te dejo por ello y así vivíamos al grado de que sin yo saberlo la mujer que era mi esposa había estado haciendo planes de abandonarme yo no lo sabía así pasaron cuatro años a los cuatro años vino Cristo a mi vida y yo sin saber que aquella mujer tenía casi un año todo el año 1977 o 76 más bien todo el año 1976 ella estuvo planeando abandonarme en cualquier momento y a principios del año 1977 vino Cristo a nuestras vidas y ahí cambiaron las cosas hermano hermana recibe al Señor es una realidad si te he contado parte de este testimonio es porque yo mismo lo experimenté yo mismo me di cuenta que es real haz de cuenta que sacamos a esta mujer de la historia y tú y yo nos vamos a acomodar en su lugar y tú y yo vamos a recibir al Señor con ese problema con esa enfermedad con esa situación difícil legal que tenemos con cualquiera que sea nuestra necesidad piensa de pronto haz de cuenta que la Biblia cuando la abrimos abrimos una puerta y nos metemos y vivimos la vida de aquellos personajes posiblemente haya personas que digan este hombre está hablando vanidades no son vanidades Cristo dijo a sus discípulos a sus seguidores si ustedes no se vuelven como niños no van a entrar al reino de los cielos en otras palabras dijo el Señor si ustedes no se tornan en esa sinceridad en esa ingenuidad de un niño de tres cuatro años cuando uno todo lo cree cuando uno todo lo recibe cuando uno depende de alguien plenamente dijo el Señor si ustedes no se vuelven como un niño de esos no van a tener ninguna bendición de parte de Dios por eso yo le digo crea como un niño crea como una niña y en este día quitemos a la mujer que tenía flujo de sangre aquí en la Biblia hagamosla a un lado y tomemos su lugar y descubramos a Jesús que así como llegó a aquella mujer en aquella oportunidad hoy está llegando a nuestra vida si nosotros vemos las cosas desde ese punto de vista con esos ojos de niño con esa ingenuidad con esa sinceridad con esa entrega plena yo te aseguro que aún entre tanto que estoy hablándote vas a tener una experiencia gloriosa y va a haber personas que estando me escuchando hablar van a sentir que su cuerpo se estremece van a sentir algunos un calor que empieza a entrarle por la parte de arriba de su cabeza y va penetrando en todo su cuerpo ese es el poder de Dios va a haber quien va a sentir escalofríos ese es el poder de Dios que se está manifestando en su vida y aún va a haber personas que van a sentir que su cuerpo se desvanece es el poder de Dios que se está manifestando en su vida y aquello que le estaba sucediendo vendrá a ser historia créalo de todo su corazón lo que yo le estoy compartiendo es algo divino es algo de parte de Dios para usted ahora si vamos a leer la palabra de Dios dice así Marcos capítulo 5 en la Biblia que se titula o la Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí dice así Jesús iba con un hombre que le solicitó un servicio e iba también con él una gran multitud en otras palabras vino alguien a solicitarle una bendición y el Señor accedió a ir con él pero el Señor no estaba solo donde quiera que aparecía el Señor Jesús ahí se juntaban las multitudes y en esta oportunidad el Señor iba porque un hombre le había pedido que lo acompañara a su casa y el Señor iba con ese hombre para ayudarle en algo que necesitaba y con el Señor iba una gran multitud mira lo que dice aquí Jesús fue con él iba también una gran multitud quiere decir iba muchísima gente iba una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba mira que tremendo es horrible cuando tú sientes que te empujan de un lado que te empujan de otro que tiran de tu cuerpo para atrás o que te empujan hacia adelante aquello es horrible yo lo experimenté en Guatemala en una campaña que tuve en un lugar muy grande se me hizo fácil bajarme y saludar a la gente hermanos tuve que correr y subirme nuevamente porque sentía que en cualquier momento aquella ola de gente caería uno sobre de otros y se iba a matar gente aquí dice la palabra de Dios Jesús fue con él con aquel hombre que lo solicitó iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba iba una gran multitud al paso del Señor el Señor en medio de la multitud porque siempre que hay alguien especial la gente quiere estar lo más cercano posible de la persona si por este lado hay mucha gente buscas por otro lado donde haya menos gente el asunto que aquella multitud como una nube de gente se movía de tal manera que había peligro que aplastaran al Señor mira cuánta gente iba piensa en esto hermano hermana iba una gran multitud que casi lo aplastaban pero te das cuenta que entre en aquella gran multitud que casi lo aplastaban solamente había dos personas con un propósito el primero que fue aquel padre que le pidió que fuera a su hogar porque necesitaba que atendiera a alguien de su familia y aquella mujer que mirando que el Señor se iba moviendo con aquel hombre que lo solicitaba iba entre la multitud porque precisamente esta porción de la Biblia hace referencia a esa mujer una vez más piensa en esto solamente dos personas en medio de una gran multitud mostraron tener fíjate bien la libertad el valor el arrojo de abrirse camino y atraer hacia ellos la atención del Señor el Señor ya iba con un hombre que le solicitó su favor que le pidió que lo ayudara que le abrió el corazón que le dijo que lo necesitaba que le clamó y ahí iba el hombre con él cuando por acá entre la multitud se va acercando también una mujer con un propósito hermano hermana amigo amiga esto que está sucediendo aquí donde me estás escuchando hablar aquí donde me estás mirando es un asunto divino aquí se está moviendo algo de Dios y muy pronto vamos a tener muchos testimonios cuando empecemos a creer como creyó aquella mujer como creyó aquel hombre que teniendo tanta competencia que teniendo una gran multitud cuando el señor podría decir sabes que estamos en enero te voy a dar una cita para de aquí a tres años porque mira la multitud sin embargo el señor estaba libre el señor estaba con la libertad de irse en ese momento con aquel único hombre que lo solicitó y allá detrás aparece una mujer que viene también con el propósito de sacar una bendición del señor que te quiero decir que en estos momentos habemos una gran multitud de personas que no estamos acá por ver a Jesús como toda aquella multitud no estaba nada más por ver a Jesús yo creo fielmente firmemente que toda aquella gente iba cargada de problemas cada uno tenía una necesidad pero no abría su corazón no lo detenía no llamaba su atención algo que Dios te está revelando en estos momentos que lo descubras que hagas de cuenta que estás ahí para poder ejercer practicar una fe semejante a la fe de aquel hombre que ya llevaba al Señor y de aquella mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre y hoy puedes detener al Señor y hoy puede el Señor solucionar tu problema en estos momentos una vez más te digo jamás pensé que iba a estar yo en la condición en que estoy hoy que de no haber escuchado al Señor y haberle creído a lo que Él me dijo ya estuviera posiblemente en México allá en una montaña allá donde tengo mi casita pensando que ya había acabado mi trabajo que ya iba a acabar mis días enfermo allá este sábado pasado sentí que el Señor me dijo has llegado a un punto donde todas las enfermedades se te vinieron encima pero si tú te metes en ayuno y oración conmigo vas a tener la victoria y yo lo entendí de Dios y yo lo hice hoy apenas es martes es cierto pero ya tuve victoria el día domingo desde que empezó el día en la madrugada todo el domingo todo el lunes hoy es martes yo no podía estarle hablando a usted la palabra de Dios porque no tenía fuerzas porque era un dolor intenso en muchas formas en muchas áreas y aquí estoy compartiéndole la palabra de Dios para darle testimonio que Dios está entre nosotros y que Dios tiene un propósito para usted una vez más le digo habrá personas que se acercan a escuchar esto que les hablo y se acercan creyendo que es algo de Dios y ni siquiera voy a alcanzar a orar por ellos al final a orar por ellas al final sino que durante el tiempo que yo le esté hablando de la palabra de Dios como lo estoy haciendo en estos momentos habrá personas que van a empezar a sentir un calor que les recorre su cuerpo habrá personas que van a sentir un escalofrío habrá personas que sentirán como que se quieren desmayar eso es el poder de Dios Dios va a estar haciendo milagros mira lo que dice acá la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 versículo 26 le estoy leyendo en la Biblia el mensaje de Dios para mí dice aquella mujer había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna sin conseguir nada sino lo que conseguía era ir de mal en peor mira que cosa tan tremenda dice el versículo 26 que aquella mujer que tenía flujo de sangre y yo quisiera aquí que te pudieras dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios necesitamos leer el versículo 25 para poder entender mejor esto vimos al principio que un hombre invitó al Señor porque lo solicitaba en su hogar alguien de su familia necesitaba urgentemente que Dios interviniera y cuando se encaminaban dice el verso 25 que cuando se encaminaba aquel hombre con el Señor iba juntamente con ellos una gran multitud tan grande era la multitud que dice esta Biblia casi aplastaba a Jesús y el verso 25 dice entre la gente o entre toda aquella gran multitud que casi aplastaba al Señor yendo el Señor con un hombre que le yendo el Señor con un hombre que le solicitó sus servicios con uno nada más el Señor iba a hacer algo en favor de una persona cuando eran miles los que lo rodeaban era tan grande la multitud dice que casi aplastaban al Señor pero el Señor se abría pasos se encaminaba rumbo al hogar de aquel hombre que lo estaba llevando verso 25 quiero que descubras a una mujer en medio de la multitud y dice así la palabra de Dios entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias es decir hacía 12 años que aquella mujer sangraba y sangraba y sangraba y aquel sangrado no paraba era una condición crítica quiero que sepas que yo estuve batallando entre tantas cosas con hemorragias consangrados que en varias ocasiones me quedé con un poquito de sangre nada más para que te des una idea años atrás fui a la ciudad de San Salvador en el Salvador a predicar por tres días prediqué viernes prediqué sábado y el día domingo por la mañana cuando me levanté me levanté porque sentía mucha calor y me levanté a encender el aire acondicionado había que presionar unos botones estaba en una ventana alta y cuando me levanté a querer presionar aquello ya no supe más y caía al piso había tenido 15 días de sangrado constante y bastante fuerte y la sangre se me fue cuando vine acá a Estados Unidos que me trajeron en silla de ruedas en el avión fui a ver un especialista y me dijo quiero que sepas en qué condición vienes dice te voy a poner el nivel de tu sangre en el número 28 que debe de estar normal en el número 28 y tú vienes en el número 6 déjame decirte es un frío horrible el frío de la muerte es horrible yo sentía que estaba en el polo norte y estaba en la ciudad de San Salvador una ciudad caliente y yo estaba temblando y yo de pronto sentía un frío horrible no un frío normal no un frío común el frío de la muerte es horrible solamente con 14 días de sangrado que tuve esta mujer tenía 12 años como sería la condición física cuando una persona tiene muchos sangrados le vienen ciertas enfermedades y tiene unas experiencias horribles está sentado te ves normal te sientes normal y cuando te levantas sientes un calor que te sube y llega hasta arriba y ya te caíste imagínate esa mujer por 12 largos años tu hermano tu hermana que tienes hoy un problema que tienes hoy una enfermedad que tienes una situación difícil y que de pronto como que ya te acostumbraste y como que de pronto algo te hace pensar que así vas a vivir toda la vida con eso que te está molestando yo te digo no es así hoy puede llegar a su fin esa situación que estás viviendo piensa por un momento en lo terrible que estaba la situación de esta mujer 12 años sangrando 12 años de ver el semblante de aquella mujer como un muerto caminando porque al que le falta la sangre le falta la vida y así andaba aquella mujer la palabra de Dios dice aquí lo dice el verso 26 había sufrido mucho fíjate bien a manos de muchos médicos que triste es cuando uno va con el primer médico y va con la esperanza que al salir de ahí con la medicina que le da con eso va a sanar y espera se le termina la medicina que le da y quiere o va a ver al médico porque no se sintió bien y el médico le dice tienes que esperar el efecto de las medicinas espera dos o tres meses verás que te sientes mejor pasan tres meses y aquella mujer se siente peor y se va a ver otro médico y lo mismo y otro médico y lo mismo al grado que era un sufrimiento ya acudir a los médicos había sufrido mucho a manos de muchos médicos y luego dice había gastado en ellos toda su fortuna quiere decir que aquella persona tenía los medios económicos para poder curarse y la biblia dice que lo que tenía de dinero que es lo primero que uno usa se le había acabado posiblemente llegó a echar mano de los bienes materiales a poco terrenos casas en aquel tiempo no había vehículos a poco eran los animales a poco ganado el asunto es que comenzó con el dinero que tenía y siguió con los bienes materiales y dice que así se terminó todo lo que ella poseía y no solamente se acabó todo lo que ella poseía sino dice además no consiguió nada sufrió mucho de doctor en doctor con falsas esperanzas con falsos resultados y al final ninguno de ellos le pudo curar se acabaron sus ahorros se acabaron sus bienes y de paso se quedó todavía con el problema que tenía más el dolor de haberse acabado sus bienes ahora ya no tenía ni siquiera para atenderse para alimentarse la condición de aquella mujer era crítica hermano hermana yo siento que a medida que le estoy describiendo esto hay muchos hermanos y hermanas que ya sienten que su problema no es tan grave pues como la gravedad del problema de esta mujer y dice que después de que se gastó toda su fortuna después de que sufrió tanto de un médico a otro de falsa esperanza a otra falsa esperanza terminó sin haber conseguido nada pero habiendo perdido todo lo que tenía y dice e iba de mal en peor ahora ya no tenía fortuna ahora ya no tenía bienes y todavía estaba peor que antes verso 27 aquella mujer había oído hablar oiga que precioso aquella mujer había oído hablar de Jesús y confundiéndose entre la gente llegó hasta él por detrás y por detrás le tocó el manto me encontré una imagen para los que pueden verme en televisión me encontré una imagen aquí la puede ver usted detrás de mí tal como siempre me he imaginado yo porque cualquiera pensaría esta mujer porque aquí lo dice en el verso 28 ella misma se decía solo con que toque su manto me curaré cualquiera diría esta mujer quería tocar el vestido del Señor pero en la Biblia Reina Valera dice si toca el borde de su manto y el borde puede ser la parte final del manto en la parte de abajo desde que yo leí la primera vez esta escritura hace muchísimos años yo pensé mirando que era una gran multitud mirando que dice la Biblia que la multitud se movía y empujaban al Señor para un lado y para el otro y que casi aplastaban al Señor yo llegué a la conclusión de que nadie que quisiera llegar al Señor iba a poder lograrlo hasta poner su mano sobre el hombro al leer yo que dice que las multitudes o la multitud lo empujaba de un lado para el otro que como dice esta Biblia casi lo aplastaba la multitud yo creo que aquella mujer que estaba tan débil porque lo que le faltaba era la fortaleza la vida la sangre estando tan débil y entre tanto movimiento hermano hermana piense en esto cuando hay una gran multitud que se mueve de un lado para el otro uno puede sentir si es un hombre fuerte que se acerca a un anciano o una anciana se pueden sentir los huesos frágiles de aquella persona y cuando uno está débil y se acerca a una persona fuerte siente los músculos fuertes de aquella persona según la condición de esta mujer yo desde un principio vi a aquella mujer que trató de acercarse al Señor pero esas presiones esos movimientos empezaron a menguarle su fortaleza y al final se desplomó y solamente podía ver más fácilmente podía ver a través de las piernas de los demás el manto del Señor y aquella mujer hizo una decisión mirando allá que se movía el borde del manto del Señor aquella mujer dijo ya no alcancé abriéndome paso y llegar a él a tocarle el hombro a tocarle la espalda a llamar su atención para que me curara y ella estando en el piso dijo si tan solamente lograra tocar el borde de su manto seré sana y se abrió paso eso implica decisión eso implica valor eso implica tener que dejarlo todo o tocar el borde perderlo todo o ganarlo todo y empezó a moverse y empezó a abrirse paso a veces lo veía más lejos a veces lo veía más cerca a veces tenía ánimo y a veces ya no podía más hasta que de pronto logró tocar el borde del manto del Señor y cuando tocó el borde del manto del Señor el Señor sabiendo que iba con aquel hombre a ver a su hija el Señor se detuvo y al detenerse pues se detiene la multitud y las palabras del Señor fueron quien me ha tocado alguien de sus discípulos no en forma descortés sino de buena manera le dijo Señor amado maestro si unos te empujan para un lado porque quieren estar contigo otros te empujan para el otro Señor eres tan famoso y la gente quiere estar contigo que casi te aplasta como es que tú dices quien me ha tocado y el Señor dijo es que alguien me ha tocado y añadió porque salió virtud de mi salió poder de mi sentí que salió poder de mi alguien me ha tocado y buscó el Señor le agradó al Señor no buscaba ver quien le había tocado para reprenderle sino para felicitarle porque mirando la gran multitud llena de necesidades llena de problemas y nadie se decidía por tocarlo que terrible que lo empujaban de un lado para otro pero no lo tocaban con fe no habían puesto su confianza en que aquel hombre podía acabar con su problema aquella mujer escuchó que Jesús pasaba por ahí y no quiso hermano hermana perder la oportunidad no quiso dejar pasar esa oportunidad creyendo que Jesús haría el milagro en su vida hermano hermana amigo amiga te estoy leyendo la Biblia te estoy leyendo la palabra de Dios te estoy leyendo la inspiración o el soplo de Dios que a través de una persona logró que se escribiera que se plasmara esto que estamos leyendo y para que crees que en este caso Marcos está relatando esto que sucedió Marcos está relatando esto que tú y yo estamos leyendo que tú y yo estamos escuchando con el propósito de que alguien más que aquel hombre y aquella mujer que estaban buscando sacar una bendición de parte de Dios lo hicieran date cuenta que esto es una realidad con que te dieras cuenta que Jesús el Cristo el mismo que caminaba en medio de aquellas multitudes hace más de dos mil años está entre nosotros y que te olvidaras de todo y te concentraras en decir hoy Jesús se mueve cerca de mí hoy yo creo que detengo al Señor hoy yo creo que el Señor me escucha hoy yo creo que recibo mi milagro no podemos solamente leer esta escritura y estar recordando a una mujer que ya no está enferma sino que estamos leyendo esta historia porque el Señor quiere revivirnos a nosotros esta realidad de que no es un cuento que no es una historia pasada que a alguien se le ocurrió es una realidad de lo que una mujer experimentó hace más de dos mil años y que ahora Dios nos presenta para que tú y yo tengamos esa nueva experiencia el mismo Señor Jesús está en medio nuestro en estos momentos dice la palabra de Dios en el verso 27 aquella mujer había oído hablar de Jesús y confundiéndose entre la gente llegó hasta él y por detrás le tocó el manto diciéndose a sí misma sólo con que toque el manto me curaré y efectivamente dice la Biblia le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad que precioso sintió en ese momento que aquella mujer quedó curada de su enfermedad hermano hermana en estos momentos está delante de nosotros la oportunidad está delante de nosotros el mismo Jesús a quien se acercó aquella mujer hoy no lo estamos mirando por eso no podemos tocarle con nuestras manos su manto pero si está en medio de nosotros y hoy por medio de la fe podemos tocarle dice la escritura en hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve debemos creer que esto no es un cuento pasado que no es una historia del pasado que es un ejemplo para que nosotros podamos vivir la realidad del Cristo glorificado que está en medio nuestro ahí donde estás yo no sé cuál es tu problema yo no sé cuál es tu necesidad pero yo le voy a pedir a Dios que haga un milagro en tu vida y que en esta oración tú sientas el poder de Dios que toma lugar en tu vida y seas libre de cualquier problema que tengas y que te esté haciendo sufrir en estos momentos y que Dios por medio de una experiencia espiritual te dé la certeza de que Él ha tomado en cuenta tu necesidad Padre celestial ha llegado el momento Señor de que este pueblo que ha estado escuchando con atención tenga una experiencia espiritual Señor yo no sé quién me está mirando no sé quién me está escuchando pero si estoy bien consciente que tú eres real que tú estás en medio nuestro y que tú sigas siendo el mismo de ayer de hoy y lo serás por toda la eternidad Señor Jesús hazte presente a cada persona que en estos momentos me está escuchando o me está mirando manifiestate de una manera que ese hombre que esa mujer se dé cuenta que tú estás ahí gracias Señor lo estás haciendo gracias Señor lo estás haciendo porque yo puedo sentir que tú estás haciendo algo especial en una persona o en muchas personas Dios mío en estos momentos en el nombre de Jesús por los méritos de Cristo Jesús recibimos por la fe la bendición y que aquella persona que ha estado sufriendo por causa de una enfermedad en estos momentos tenga esa experiencia con tu poder y reciba el milagro que esos hogares Señor que estaban en peligro de perderse en estos momentos haya una señal y que tú hagas una tregua entre ellos para terminar en una bendición Padre en el nombre de Jesús que después de este mensaje aquellos que tenían preocupaciones grandes por algo en particular terminen con paz en su alma Padre en el nombre de Jesús recibimos por la fe las bendiciones que traes para tu pueblo en el nombre de Jesús recibimos de parte tuya lo que tú deseabas repartir a tu pueblo en este día en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor